Hola gente, estamos en una nueva video reacción y es de un tema de Ajak, recortes de verdad. Bueno gente, vamos a ver qué tal Ajak con este tema, hace mucho que no escucho algo nuevo, pero lo paso escuchando sinceramente. Y bueno gente, me lo recomendaron por Instagram, ya saben que se me lo recomiendan por Instagram, tienen más posibilidad de que yo reaccione, ya saben, por Instagram, ah, bueno. Bueno, vamos a la reacción en 3, 2, 1. Ahora, ¿qué tal este tema Ajak? Ciones amenazas, yo, Ajaks. Ok, vamos. Maestro del patíbulo, Calígula el verdugo, vas a sentir el yugo en la médula, sangre de mantícora, el carnívoro, la víbora, hablándole al micrófono y usando nebula, yo me conformo, te arranco las clavículas, toco el bumbo, unos viven de película, otros viven un corto, yo soy de estos últimos, carezco del futuro, procuro no perderme entre los muros que producen mi locura, procuro no caer en retórica absurda, a veces las palabras se murmuran cuando solo se piensan, me dicen no hay manera, quiero salir de la esfera, que espera, como un secador y vete a la bañera, pulsaron cuando la llenen pera, a quien se desespera, exaspera, el odio como bandera, bárcera, policera, me cago en rojo, varela, ya, mamba negra, mala perra, malte venga, mamba alegra, guerra, guerra, mamá naturaleza, madre tierra, está enferma, ¿quién la cura, quién la entierra? Cuando arde el mapamundi, vida frenética, tempus fugui, solitario caminante subiendo al monte Fuyu, faraón desafiante jamás vencía Nubis, se me cruzan los cables a causa del estrés, intocable como Helio III, no sé qué puedo hacer, no sé ni lo que escribo, no quiero ser un viejo arrepentido del cariño que nos dio, las palabras que nos dijo, ya me lo imagino, visión un camino que no lleva a ningún sitio, empiezo a sentir frío, me espera la barca para cruzar el río, sería tan bonito morir en mi cama y rodeado de los míos, ¿pa qué quiere ese dinero? No lo entiendo, me dice quiero ser el más rico de este puto cementerio, ¿y eso de qué sirve? Hay gente que es muy rápida, profana las lápidas, al día siguiente se llevan los adornos, las pulseras, los pendientes y los dientes de oro de cada monigote, los juntan, los funden y se hace un lingote, y es que es mucho pobre pa' que sobre que se note, no, creo que le importe que más da siendo post-morte, que se levante a los walking de pida su importe, lo escribo para el noble, para el conde, escribo al inconforme, escribo en mi desorden, voy a cagarme en tu menú del lago de Como, seguro que lo gordo, me subiré en la mesa, me quitaré el cinturón, echaré el ñordo, bien gordo como tu cartera, he visto un secreto, besos de mariconero y medio calvo, ahí lleva la receta y la pipa en el sobaco, lo espero en el lavabo, va a ser desagradable, le echado en la copa un laxante para que cague, hasta que se deshidrate, luego meterle la cabeza en el pátter, sé que no soy elegante, la verdad, en el restaurante no se podía estar, comenzaron a potar, todo se empezó a mezclar, pedían máscaras de gas, menudo flash, iba por la regional, si no recuerdo mal, vi a Dolores Cosperal, será mamá burracional, la mataría sin dudar, de la forma más terrible que puedas imaginar, una tortura china, a mi lado es un spa, un jacuzzi, un masaje de relax, yo, yo voy por partes como Jack, el destripador y estos sí son recortes de verdad. Bueno gente, decir que fue un tema rarísimo, hay muchas partes que no entendí, pero la verdad fue un tema muy bueno que decir, la verdad me gustó bastante, por decir, y lo disfruté gente, lo disfruté, la verdad estuvo muy divertido en ocasiones, si fue divertido, el otro ahí como que se ponía más serio, pero me daba mal risa, ya que la forma de escribir este tema fue medio rara, no sé si la anoté yo solo, pero de en serio que fue rara, mi punto de vista, y bueno gente, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, no se olviden de pasar a mi tema, que en enero o febrero estaré sacando uno nuevo, y me gustaría querer mucho apoyo a ese tema, comentándolo también, y bueno gente, nos vemos en la próxima, recuerda que si estás aquí, es porque el rap nos unió, yeah.